Hola. Para eliminar el fondo de una imagen, venimos a esta página. En enlace está en la descripción del vídeo. Le damos a Upload Image, aunque también se puede arrastrar y soltar. Perfecto, ya pueden ver cómo se eliminó de forma profesional, diría yo automáticamente el fondo, ¿verdad? Si es otro tipo de imagen como un gráfico, quizás nos convenga pulsar en Graphic. En este caso, no sale bien. Pero tenerlo en cuenta. Si desean hacer un borrado de fondo manual, también lo pueden hacer. La opción Keep es para señalar lo que queremos mantener, y la opción Remove es para indicar lo que no queremos, o sea el fondo. Esto hay que hacerlo ya más despacito. Y bueno, hay también opciones con algoritmos especiales para el pelo también. Eso ya ustedes lo exploran, que no son tonticos. Podemos recortar también agregar una sombra que lo flipas y un dibujo de contorno muy fácilmente. Podemos recortar, eso es muy fácil, ni me meto que tengo prisa. Y podemos cambiar el fondo también de una forma archifácil. Podemos subir una imagen propia además de fondo. ¿A qué mola, eh? Pues ya solo nos quedaría descargar y comprobar que es gratis, sin marcas de agua y en buena calidad. Espero que os guste y os sirva esta web. Ojalá me haya ganado un like. En cualquier caso, muchas gracias por la visita. ¡Gracias! 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 Gracias.